Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora les actualizo con la información acerca del gato Tito. El gato no ha sido encontrado, la dueña ha llegado a una conciliación con boliviana de Avisión y la ATT la ha sancionado con 50.000 bolivianos a la aerolínea. Detalles de la conciliación no se sabe. Bueno, recordarán que esta semana se comunicó que el Viceministerio de Defensa del Consumidor había contratado a una persona que se comunica con los gatos, con los animales, para tratar de encontrarlo. Vamos a leer esta parte de la nota del deber. Hemos contratado con el Ministerio de Justicia una comunicadora interespecies. Hay solo dos especialistas, una en Bolivia y otra en Argentina. Se trata de una mujer que tiene comunicación con las mascotas que puede a través de sus técnicas saber si está asustado o oculto o si es que está en algún lado. Se lo contrató por un mes y ya está a punto de culminar. Esperamos que tengamos un informe al respecto. Bueno, sí, casi ya va a ser un mes de la desaparición del gatotito. Pero bueno, yendo a las informaciones que se han dado estos días, vamos a leer esta nota de Unitel. Desde la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT anunciaron que estacionará con bolivianos 50.000 a la aerolínea boliviana de Avisión BOA por extraviar al gatotito mascota que estaba a cargo de la línea aérea y eso no. Y sobre el tema de la conciliación, aquí dice, además informó que tras una serie de reunión se logró llegar a una conciliación entre la propietaria del felino y la gerencia de la aerolínea estatal. El titular de la ATT no reveló los detalles de la conciliación entre las partes a pedido de la parte acusatoria. Sin embargo, indicó que en este tipo de casos existen acuerdos económicos. Hubo una conciliación entre la usuaria y la empresa BOA. Sin embargo, la usuaria pidió a que esta conciliación esté en reserva. Pese a la conciliación, la búsqueda de la mascota va a continuar, dijo. Ah, bueno. Entonces va a continuar buscando a la mascota. Y vamos a leer el comunicado que ha sacado Boliviana de Avisión el día de ayer. El comunicado de acuerdo a la información vertida en redes sociales se aclara lo siguiente. Boliviana de Avisión desplegó un equipo de búsqueda con el apoyo de diferentes instituciones. Entre ellas el Ministerio de Gobierno, Nabol, DGAC, bomberos, comandos de la policía, entidades de apoyo. Después de una audiencia de advenimiento en la que estuvo como ente mediador la ATT, se logró la conciliación con la usuaria. Referente a la contratación de una comunicadora interespecies, se aclara que la empresa no empleó este tipo de servicios. Lamentamos que se distorsione la información y se busque dañar a nuestra empresa sin oportunidad de tener una contratarte en los medios. Pues bueno, la verdad es que de lo de la comunicadora con animales, yo no tengo idea. Pero si lo dijo el viceministerio, porque lo dijo el viceministerio o medio de comunicación, debe ser real. Bueno, lo ha contratado el Ministerio de Justicia, no lo ha contratado Boa, ciertamente. Y ahora Boa va a pagar una sanción y habrá que ver si paga a la ATT de 50 mil bolivianos. Y habrá que ver a qué acuerdo se ha llegado con la usuaria, que como ustedes acaban de ver, ella no ha pedido que este no se haga conocer. Pues bueno, vamos a ver si hay noticias y si lo logran encontrar, pues les voy a comunicar.